Recibimos a la pareja 279 de General Pico, La Pampa, Argentina, Fede Ibáñez, Nuria Lazo, baila de Tejas de Pantoneón, por Corea Tango. ¡Aplausos! Frente a todas, y yo naciste también, también por sobre todas las cosas. ¡Aplausos! 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 Llega la pareja 277 de Mendoza, Argentina Ángel Martín, Federica Tobárez Bailan Los Mareados por la Orquesta Aurora Ángel Martín, Federica Tobárez Ángel Martín, Federica Tobárez Ángel Martín, Federica Tobárez ¡Gracias! 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 La siguiente pareja es la 203 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Fernando Aranda Martínez, Mayra Sánchez, Bailan Evaristo Carriego por Color Tango. ¡Gracias! 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 Recibimos a la pareja 228 de Buenos Aires, Argentina, Jesús Taborda, Carla Domínguez, Bailar Integración, por Fabio Jage. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!